Una leyenda muy conocida en Mogador, habla del origen de los bosques bajos de Tuya, que rodean a la ciudad, y habla también de este oficio de manos rudas, perfumadas para siempre por esta madera. Dicen que los mismos magos y arquitectos que idearon y construyeron el famoso laberinto, donde tal vez murió Albenjacán el Bojarí, recibieron un día órdenes del rey de construir un jardín perfecto. Durante nueve años, el jardinero cultivó con paciencia y acierto su jardín, logró resultados asombrosos, sus flores fueron reconocidas en el mundo como las más bellas de cada especie. Cada rincón de su jardín era un hábito de reposo imprevisto, y abría en las personas, por su audaz y sutil composición geométrica, una sensación de infinito. Su felicidad, esa primavera, fue tan rotunda como el esplendor de su jardín hasta el verano, y le duró esa felicidad tanto como el verde intenso de las hojas. Durante nueve meses, no hubo silencio ni reposo adentro del muro tejido. Un día no se oyó nada y todos en el reino se inquietaron. Al poco tiempo, sin mayor aviso, el rey entró en su ciudad. El jardinero le dio la bienvenida. Mi señor, bienvenido. Venga, le tengo una sorpresa. El rey casi se desmaya, al ver de golpe su jardín hecho un basurero, de plantas a medio arrancar y destrozadas. Una reserva de aridez con caóticas montañas de madera acumulada. Pero, ¿qué pasó con mi jardín? ¿Esto es lo que llamas un jardín perfecto? Aquí no hay sino desolación y destrucción. Lo que teníamos antes aquí, era el esbozo de su jardín perfecto. Solo servía para convertirse en lo que ahora verás. Huele a cedro. ¿Cortaste mis cedros favoritos? ¿Hiciste pedazos los cedros? ¿Los ars que hice traer de las montañas del Atlas para armar una simple caja? No es una simple caja. Es la idea precisa del jardín más bello del mundo. Todas sus proporciones son exactas. El paraíso tiene que ser así. Además, el olor del cedro tiene la nesma de la felicidad. A todo aquel que tenga angustia en su corazón, le basará con hundir la nariz en una caja de esta madera para ser feliz de nuevo. Esta caja de Taracea es, rey, la síntesis enriquecida de su jardín. Arrogante, fuiste un maestro y te has creído Dios. Y así te has ganado el infierno. Pero en esta caja pondré hoy mismo, antes de que caiga la luz del sol, tus cenizas. Y dicen que así, de esa ambición jardinera, nació el arte de la Taracea. Se cuenta que a cabo de varios meses, del montoncito de cenizas, brotó una planta bella y orgullosa. Déjame resucitar en tus dunas y fijarlas con mis raíces. Déjame oler en tu caja perfecta todo lo que de ti me embruja. Déjame sentir que incrustas en mí todas tus maderas. Déjame ser prisionero, orgulloso de todos tus movimientos. Déjame admirarte como si mil bosques, mares y desiertos hubieran sido invertidos en la perfección cambiante de tu belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!